La escritora, experta en Casa Real, también ha valorado la complicada situación entre la reina Leticia y su predecesora. Para ella, la esposa del rey Felipe VI le guarda mucho rencor a su suegra desde hace años. Ninguna periodista conoce mejor que ella a la reina Sofía. Pilar Urbano fue la autora de una polémica biografía que nos ayudó a conocer mejor a la que ha sido la gran protagonista de esta semana. Tras el enfrentamiento con su nuera, la reina Leticia, ha costado una foto con sus nietas. Pilar, que acaba de publicar su último libro, La pieza 25, Operación salvar a la infanta, esfera de los libros, en el que revela las presiones y amenazas que recibió el instructor del caso Noos, el juez Castro, nos ha hablado sin tapujos del tema que ha centrado la actualidad informativa de España esta semana. En conversación con Semana, la periodista asegura que la relación entre suegra y nuera es nula por el apoyo abierto que ha dado la reina Sofía a su hija durante la instrucción del proceso contra Iñaki Urdangarín, en el que también estuvo imputada la exduquesa de Palma, su esposa, la infanta Cristina. Hay una clara relación entre lo ocurrido y el caso Noos. Durante todo el proceso de instrucción del sumario se produce un acontecimiento importante, el rey abdica. Y su hijo decide cortar por lo sano con su hermana, la expulsa de la agenda real en el núcleo de la familia. El movimiento que hace Felipe para salvar a la corona es paralela a la que hace Leticia en el aspecto gráfico y iconográfico, asegura Urbano. Se refiere a que la actual reina pone todos los medios para evitar una fotografía tanto de los reyes como de sus hijas con Cristina Iñaki Urdangarín en ningún acontecimiento familiar. La periodista indica que eso se extendió luego a otros miembros de la familia, incluso a Froilan, y que con la abuela redujo notablemente, a casi nulo, el contacto desde que decidió viajar a Washington en el año 2011. La reina Sofía tiene poco acceso o ninguno a sus nietas, y es por ello por lo que decide hacerse una foto con ellas el domingo de Resurrección. Según nos relata Pilar Urbano, cuando sale del templo, Sofía le dice al periodista de Zarzuela hazme una foto con las niñas. Y es lógico, porque la reina es muy fotera, le gusta coleccionar fotos, las enmarca, las atesora. Y es muy natural que se quiera hacer una foto de abuela con nietas. Una foto que era solo para ella, no para que se publicara. A mí me parece muy cicatero por parte de Doña Leticia negarle esa foto a la reina siendo algo tan entrañable, indica esta revista. La reina Sofía, recuerda a la periodista, ha elegido ser madre antes que reina y, por ello, ha viajado a ver a su hija sin ocultarse a Miami, París, Londres y Ginebra las veces que ha querido desde aquel famoso viaje a Washington. Ese ha sido su pecado a ojos de Leticia. No está segura Pilar Urbano, pero cree haber visto unas imágenes de misa en las que parece que la que está cuidando de la heredera es la otra abuela, Paloma Roca Solano. Lo lógico sería pensar que es mejor que el honor sea educada por una abuela reina si va a ser reina, que por una enfermera. Señala Urbano, aunque apunta que eso es imposible porque la relación con la primera está rota. Lo que quiere dejar claro Pilar Urbano de todo esto es la postura de la princesa de Asturias. No hay que estigmatizar a la heredera por el gesto de intentar desembarazarse del brazo de su abuela. Su madre le ha dicho algo, que se separe, y ella obedece. Está abducida por la educación que le han dado en Zarzuela, en el pabellón donde estudian, que es como una ikastola, un centro de adiestramiento, de instrucción rígida y hijadista. Estas niñas están adoctrinadas, no es que tomen medidas, es que toman proteínas. A las espinacas les llaman proteínas. Esta colecciona fotos, las enmarca, las atesora. Y es muy natural que se quiera hacer una foto de abuela con nietas. Una foto que era solo para ella, no para que se publicara. A mí me parece muy cicatero por parte de Doña Leticia negarle esa foto a la reina siendo algo tan entrañable, indica esta revista. La reina Sofía, recuerda a la periodista, ha elegido ser madre antes que reina y, por ello, ha viajado a ver a su hija sin ocultarse a Miami, París, Londres y Ginebra las veces que ha querido desde aquel famoso viaje a Washington. Esa, la reina Leticia, ha costado una foto con sus nietas. Pilar, que acaba de publicar su último libro, La pieza 25, Operación salvar a la infanta, esfera de los libros, en el que revela las presiones y amenazas que recibió el instructor del caso Nos, el juez Castro, nos ha hablado sin tapujos del tema que ha centrado la actualidad informativa de España esta semana. En conversación con Semana, la periodista asegura que la relación entre suegra y nuera es nula por el apoyo abierto que ha dado la reina Sofía a su hija durante la instrucción del proceso contra Iñaki Urdangarín, en el que también estuvo imputada la ex duquesa de Palma, su esposa, la infanta Cristina. Hay una clara relación entre lo ocurrido y el caso Nos. Durante todo el proceso de instrucción del sumario se produce un acontecimiento importante, el rey abdica. Y su hijo decide cortar por lo sano con su hermana, la expulsa de la agenda real en el núcleo de la familia. El movimiento que hace Felipe para salvar a la corona es paralela a la que hace Leticia en el aspecto gráfico e iconográfico, asegura Urbano. Y se refiere a que la actual reina pone todos los medios para evitar una fotografía tanto de los reyes como de sus hijas con Cristina y La escritora, experta en Casa Real, también ha valorado la complicada situación entre la reina Leticia y su predecesora. Para ella, la esposa del rey Felipe VI le guarda mucho rencor a su suegra desde hace años. Ninguna periodista conoce mejor que ella a la reina Sofía. Pilar Urbano fue la autora de una polémica biografía que nos ayudó a conocer mejor a la que ha sido la gran protagonista de esta semana, tras el enfrentamiento con su nuera Iñaki Urdangarín en ningún acontecimiento familiar. La periodista indica que eso se extendió luego a otros miembros de la familia, incluso a Froilan, y que con la abuela redujo notablemente, a casi nulo, el contacto desde que decidió viajar a Washington en el año 2011. La reina Sofía tiene poco acceso o ninguno a sus nietas, y es por ello por lo que decide hacerse una foto con ellas el domingo de resurrección. Según nos relata Pilar Urbano, cuando sale del templo, Sofía le dice al periodista de Zarzuela hazme una foto con las niñas. Y es lógico, porque la reina es muy fotera, le gusta.